Al comando Atajos para la administración de Macintosh ¿Cómo puedo hacer zoom de manera rápida en Macintosh? Para acercar la pantalla o hacer zoom, se debe oprimir la tecla Command, seguida de la tecla Option y el signo más, Command, seguida de la tecla Option y el signo más, Command, seguida de la tecla Option y el signo más. Para alejar la pantalla o reducir zoom, debe oprimir la tecla Command, seguida de la tecla Option y el signo menos, Command, seguida de la tecla Option y el signo menos, Command, seguida de la tecla Option y el signo menos. Espere más tips en Al comando ¡Adiós! Seguida de la tecla